Shataqueros, hace un año os hice un vídeo sobre trucos y funciones con Android Auto pero es que ahora estoy utilizando un iPhone como teléfono personal así que toca hacer lo propio con Apple CarPlay y para este vídeo os he recopilado las 16 funciones que me han parecido más interesantes del sistema de Apple Muy buenas shataqueros, ¿qué tal estáis? Soy Ana Boria y lo primero que voy a hacer es contaros qué es exactamente esto de Apple CarPlay por si todavía alguien lo desconoce y es que es la herramienta que utiliza en este caso Apple para que podamos tener adaptado nuestro teléfono móvil, nuestro iPhone a la pantalla de nuestro coche de esta forma lo que vemos en la pantalla del coche es una versión reducida y limitada de nuestro iPhone que está totalmente adaptada a la conducción En los coches más modernos vamos a poder utilizar CarPlay conectando nuestro móvil de manera inalámbrica por Bluetooth o incluso por Wi-Fi pero en cambio en otros no nos va a quedar otra que utilizar cable Lightning como me ocurre a mí Para que la conexión sea inmediata sin necesidad de tener que desbloquear el móvil en cuanto nos conectamos al coche ya sea por Bluetooth o por cable tenemos que acceder a los ajustes del móvil después entraremos en configuración y por último CarPlay Ahí encontraremos nuestro coche o coches vinculados y solo nos quedará entrar en cada uno de ellos para marcar la casilla CarPlay estando bloqueado Y ahora que ya tenemos CarPlay arrancado os cuento un poquito lo que vemos en la interfaz En la barra lateral izquierda nos encontraremos las tres últimas aplicaciones utilizadas También vamos a poder ver los datos de cobertura y batería de nuestro iPhone Además si pulsamos sobre el icono de la parte inferior accederemos a todas las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro iPhone y que además sean compatibles con CarPlay Si os habéis fijado además de tener los mapas de Apple también tengo Google Maps pero es que además también es compatible con Waze La cuestión es que vais a poder utilizar el navegador que más os guste Pero es que no es solo eso sino que vais a poder utilizar más de uno de manera simultánea Y sí, esto de entrada puede ser un caos pero os voy a dar un truco que yo utilizo a veces porque me gusta mucho cómo me da las indicaciones mapas pero me gusta mucho de Google Maps poder ver rutas alternativas en el momento para saber si por un camino o por otro voy a tardar más o menos en función de cómo evoluciona el tráfico Súper útil sobre todo por las mañanas de camino al trabajo Bueno, pues para poder hacer esto yo lo que hago es abrirme la misma ruta en los dos navegadores y en el de Google Maps lo que hago es darle al iconito del altavoz para silenciar sus indicaciones De esta manera yo puedo cambiar de una aplicación a otra cuando me apetezca y solo estar escuchando las indicaciones de mapas que son las que más me gustan Para no tener que apartar mucho la vista de la carretera y poder cambiar de manera fácil y rápida de un navegador a otro lo que he hecho ha sido reorganizar todas las aplicaciones dentro de la interfaz y hacerlo además es súper fácil Tendremos que volver a los ajustes de CarPlay dentro del propio iPhone Una vez entremos en nuestro coche veremos la opción de personalizar Y ahora ya solo tendremos que ordenar el listado de las aplicaciones como nos apetezca e incluso quitar o añadir las que queramos Os quiero seguir hablando del tema navegadores porque gracias a iOS 16 tenemos un par de cositas nuevas muy interesantes dentro de la aplicación de mapas La primera de ellas y que más echaba en falta es la de poder organizar una ruta con varias paradas Y para ello una vez que hayamos puesto nuestro destino si pulsamos sobre la flechita podremos encontrarnos la opción de añadir una parada Y del mismo modo que podemos añadir paradas también vamos a poder quitar las que queramos Otra de las opciones que encontramos que está justo debajo de la de añadir paradas es la de compartir llegada Esto lo que hace es enviarle a uno de nuestros contactos la hora aproximada a la que vamos a llegar a nuestro destino Lo que pasa es que aquí hay cosas que no me terminan de gustar Y es que esta función está un poquito limitada Para usuarios con versiones anteriores a iOS 13.1 les podemos enviar la llegada a través de la aplicación de mensajes Al resto de usuarios de iPhone podremos hacerlo mediante mapas También vamos a poder enviárselo a usuarios con Android Pero, y esto es lo que no me gusta a esos usuarios con Android Lo que vamos a hacer es mandarles un SMS por supuesto con su correspondiente coste en función de la tarifa que tengamos contratada con nuestra compañía Bueno, aún así, aunque a mí esta función no me termina de gustar por si alguno de vosotros os puede resultar útil yo aquí os la dejo Otra de las cosas que me gusta y me parecen muy útiles de Apple CarPlay es que tenemos una pantalla con multiventana Nos la encontraremos si cuando estamos en el menú de aplicaciones deslizamos hacia la derecha Además, con el icono de la parte inferior izquierda podremos alternar la vista entre esta multiventana y el resto de aplicaciones Lo que me gusta de esta pantalla es que podemos ver el navegador y las indicaciones de la ruta del mismo modo que tenemos a mano el control de la música En el caso además de que todavía no hayamos puesto ninguna ruta se nos pondrán nuestros destinos favoritos en la parte de arriba Ya os digo que me parece súper útil esta ventana pero para mi gusto le falta el que podamos editar qué aplicaciones queremos que nos muestre También os quiero hablar de notificaciones porque tenemos varias opciones en base a cómo nos sintamos más cómodos a la hora de conducir Si recordáis en el menú de aplicaciones tenemos todas las aplicaciones instaladas compatibles con CarPlay Bueno, pues si queremos podemos elegir alguna de ellas para que no nos lleguen notificaciones de la misma Por ejemplo, yo tengo quitadas las notificaciones de mensajes pero tengo activado WhatsApp y Telegram Para poder desactivar las notificaciones en alguna de las aplicaciones tenéis que entrar en los ajustes del teléfono y acceder a cada una de ellas Después en el apartado de notificaciones podréis deshabilitar la casilla de mostrar en CarPlay Ahora bien, si no solo queremos que CarPlay nos notifique de los mensajes nuevos sino que además queremos que Siri nos los lea vamos a tener que entrar en la configuración de la interfaz del coche Tendremos que entrar en el menú de aplicaciones y buscar el icono de la aplicación de configuración Una vez dentro podremos entrar en anunciar los mensajes y habilitar esa casilla Si por el contrario no queremos que absolutamente nada nos moleste para estar 100% concentrados en la conducción podemos habilitar el modo de concentración conducción Para poder activarlo solo tendréis que volver a la configuración de la interfaz del coche Será la primera casilla que os aparezca Pero es que además podemos ir mucho más allá y podemos configurar el modo de concentración de conducción Para ello tenemos que volver a nuestro iPhone Dentro de los ajustes del teléfono tenemos los modos de concentración Si no os aparece el de conducción lo vais a poder añadir desde el icono más de la parte superior derecha Una vez dentro del modo de conducción podremos elegir una serie de contactos para que solo nos notifique de los mensajes y llamadas de los mismos Además podremos elegir que este modo se active de forma automática cada vez que el iPhone se conecta al coche por Bluetooth o que se active siempre que utilizamos CarPlay Por supuesto también podéis dejar activada la casilla para que se active de manera manual y entonces lo tendréis que hacer desde la interfaz del coche como os he contado antes Tenemos también otros ajustes interesantes dentro de la configuración de CarPlay así que os los voy a ir contando poco a poco Lo primero que podemos configurar es el modo oscuro Podemos elegir entre que sea CarPlay el que lo active de manera automática o que esté siempre activado A mí me gusta que el modo oscuro esté en automático porque la pantalla de mi coche se ve bastante mal si hay mucha luz exterior o si incide el sol de manera directa Además es que el modo automático funciona muy bien y cada vez que el coche enciende las luces porque entro en un túnel, en el garaje o directamente porque se hace de noche también se activa el modo oscuro y del mismo modo cuando se apagan las luces del coche el modo oscuro se desactiva Si seguimos hablando de personalización tenemos un par de ajustes más Por un lado podemos elegir un fondo de pantalla Como veis tenemos varias opciones entre las que elegir y antes de activarla nos muestra una previsualización de la misma Cuando sepamos cuál nos gusta solo tenemos que pulsar sobre ajustar para que se nos quede activado ese fondo de pantalla Otro ajuste que puede que a algunos interese es el de poder elegir si se muestra o no la imagen del álbum de la canción que estamos escuchando en la interfaz de la música Y es que además esto lo vamos a poder activar o desactivar tanto en la aplicación de Apple Music como en Spotify Por último dentro de configuración tenemos una última opción que me parece súper interesante y es la de activar las sugerencias de Siri De esta forma por ejemplo Siri nos recordará cualquier evento o recordatorio que tengamos puesto en nuestro calendario Y como veis también tenemos una segunda opción y es que si nos mandan un mensaje Siri nos va a preguntar si queremos responder Yo la tengo desmarcada porque de esta manera cuando le digo a Siri lo que quiero responder ella me lo vuelve a leer por si acaso y me pide confirmación Así podemos modificarlo en el caso de que no nos haya entendido bien y asegurarnos de que enviamos el mensaje correcto Tu mensaje de WhatsApp dice Vale, muchas gracias ¿Quieres cambiarlo o enviarlo? Enviarlo Hecho Y por supuesto vamos a poder interactuar con Siri mediante comandos de voz Yes Siri O si mantenemos pulsado el icono del menú de aplicaciones En cuanto se active el asistente vamos a poder pedirle lo que queramos que haga una llamada o un contacto que mande un WhatsApp o un Telegram que nos lleve a X destino En fin, cualquier cosa que le queramos pedir y que nos evite tener que estar manipulando constantemente la pantalla Todo mucho más seguro Por último os quiero hacer una recomendación y es que a veces cuando le he pedido a Siri que llame a uno de mis contactos no se termina de enterar y llama a otro contacto con el mismo nombre Entonces para evitar esto por supuesto puedes colgar súper rápido y no pasa nada para evitarlo lo que hago es dejarme a mano la aplicación de llamadas En la aplicación de llamadas tenemos al principio los contactos favoritos Así que si os organizáis muy bien y tenéis ahí la mayor parte de contactos a los que soléis llamar y con los que soléis hablar por teléfono va a seros muy fácil poder localizarlo para llamarlo si Siri no os hace caso Pues ya taqueros hasta aquí llegamos en el vídeo de Apple CarPlay Espero de verdad que os haya sido de utilidad y que podéis exprimir al máximo esta interfaz adaptada a la conducción Ya os digo que a día de hoy yo no puedo vivir no puedo hacer viajes en el coche sin CarPlay o Android Auto Para mí son imprescindibles en mi día a día Y por cierto si no tenéis claro si vuestro coche es compatible con CarPlay o estáis planteando compraros un coche nuevo y tampoco lo sabéis os dejo en la descripción un enlace para que lo podáis consultar Os recuerdo que podéis dejarme cualquier comentario con dudas o sugerencias y ahora sí que voy a despedirme y os veo en el próximo vídeo ¡Chao!